Capacitar al trabajador en identificación de peligros y evaluación de riesgos casi siempre resulta ser complejo. Por ello, hoy te compartiremos una dinámica para que, en lugar de utilizar las ya tan conocidas diapositivas, retes a los trabajadores a resolver una incógnita y que así aprendan jugando. Primero debes dividir al grupo en parejas o grupos de máximo cuatro personas. A continuación, debes entregarles los siguientes materiales. Un cofre sellado, impresiones con los dos retos, un reloj de arena de un minuto, un candado con contraseña de tres dígitos y las impresiones del tema. Ahora que ya tienen los materiales, procedemos a explicarles el reto. Primero deberás explicarles en qué consiste la identificación de peligros, utilizando textos e imágenes. Como por ejemplo, el peligro es la fuente o situación que tiene el potencial de causar daño y les muestras algunos tipos de fuentes de peligro. Una vez explicados los puntos, la identificación de peligros y la evaluación de riesgos, empezamos a resolver el reto. Para la identificación de peligros le debes mostrar una de las imágenes que les entregaste previamente e indicas que deben identificar las fuentes de peligro y la cantidad de peligros encontrados será el primer dígito de la contraseña del candado. Para obtener los siguientes dos dígitos, debes aplicar los conocimientos adquiridos en cuanto a evaluación de riesgos. Para ello les brindas un caso. Ellos deben obtener la probabilidad y severidad, por lo cual tendrán los dos dígitos restantes del candado. Para este punto te recomiendo que la respuesta del caso que les plantees obtengan dos dígitos como resultado. Dentro del cofre sellado puedes poner por ejemplo un chocolate como recompensa. Una vez que todos hayan terminado podrás hacer un feedback de la capacitación. Probablemente haya uno o dos grupos que no lograron resolver la incógnita. Entonces será tiempo de que refuerces los conceptos que no quedaron muy claros. De esta manera, de forma andragógica, participativa y dinámica, los trabajadores aprenderán mientras se divierten.